Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar, estamos de regreso con la chisme. Y bueno, recuerden suscribirse, activen la campana de notificaciones, comenten, compartan, regalenme un like y no se vayan porque este video está hartísimo de buenas noticias. ¡Ya comenzamos! Ustedes recordarán que en la última edición de All Stars de RuPaul's Drag Race India Ferra en el Snatch Game del Amor hizo The Jeffree Star. Al parecer esto comenzó una relación entre ambos artistas. El influencer que ha estado de verdad en muchísimo drama inmiscuido, sobre todo por el tema del racismo en estos últimos tiempos, pasando una gran cancelación, pues ha decidido invitar a India Ferra a su canal a colaborar con él y probar los productos de su última colección lanzada para esta temporada. Es una lástima que India, que sí necesita un poquitico más como de visibilidad, haya sido invitada por Jeffree en un momento en el que él no está muy bien parado, ya que literal nadie quiere saber de él, todos lo tienen cancelado, las vistas han caído muchísimo, es como que a nadie le importa a Jeffree Star, pero de todas formas, ahí está el video, ahí está el trabajo y no podemos quitar el mérito de India, que le hizo de verdad un trabajo espectacular a Jeffree y lo dejó icónica, perra dueña de todo, porque es que no se puede negar, India si hay algo que sí tiene y en creces es harto dominio del maquillaje. Hay muchas personas que han estado acusando a Jeffree de seguir aprovechando el auge del drag para beneficio propio, pero bueno, de todas maneras esta no es la primera drag que él invita, ya que ha tenido a muchas chicas de RuPaul en su canal en el pasado. Si ustedes quieren ver este video, pueden ir al canal de Jeffree Star en YouTube y ver todo el proceso, pero vuelvo y les repito que por lo menos por la parte de India, de verdad que hizo un trabajo muy bueno con la cara y la imagen de Jeffree. Vamos a ver qué sigue después de esto, porque la controversia todavía está bien caliente. También nos ha llegado la buenísima noticia de que gracias a Dios nuestro arte sigue expandiéndose y sigue ganando terreno y respeto en otras artes y en otros rubros de la vida, del día a día de nuestra sociedad. Y es que tanto Gigi Goode como Naomi Smalls, ambas se han convertido en las nuevas imágenes de la marca Shiseido. No sé si ustedes conocerán esta marca, pero es una marca japonesa muy buena que tiene productos de primera. Yo no sé en sus países, pero aquí Shiseido en Estados Unidos es bien cara, bien popular y mucha gente jura que es de las mejores marcas que han probado en su vida, sobre todo en lo que es la parte del cuidado de la piel, del skin care. Así que de verdad esto es un gran paso para el drag, es una puerta más que se abre para nuestra comunidad y el trabajo que han hecho tanto Naomi como Gigi es impecable porque se ven como dos diosas en las imágenes promocionales para este nuevo lanzamiento de la compañía. Y hablando de Gigi Goode, ustedes recuerdan que en uno de nuestros últimos videos estuvimos hablando de que ella estaba nominada para los People's Choice Awards. Pues, ¿qué creen? Anoche, domingo, 15 de noviembre, finalmente bajo la conducción de Demi Lovaro se celebró la nueva edición de los People's Choice Awards. Y Gigi Goode, que estaba nominada con Jada Essence Halls y otras pendejas ahí que nadie conoce, resultó ser la ganadora, marica. Gigi Goode ganó. ¿Cómo pueden creérselo? A mí se me hace que es la primera vez en la historia que una drag queen gana un People's Choice Awards. Esto es un premio que digamos que no es como que extremadamente relevante, no es un Grammy, no es un Oscar, no es un Emmy, pero cuenta. Porque es un premio muy viejo que se viene celebrando por años de años de años y es el reconocimiento del público, del pueblo. Y a mí se me hace que el hecho de que Gigi haya ganado este premio por votación popular es un claro mensaje de los fans, de sus seguidores, de la gente que la apoya. Es como si se hubieran unido en masa en grupo y hubieran tenido como objetivo principal hacer que Gigi ganara para así que finalmente esta obtuviera algo, ya que para la mayoría de los seguidores de RuPaul's Drag Race consideran de que Gigi fue una reina robada. Y ante la imperiosa necesidad de verla coronada, algo que finalmente no sucedió porque decidieron darle el premio a J. Dyson Halls. Es como que todos sus fans, sobre todo los más fervientes, vieron en el People's Choice Awards finalmente un medio para valorar, reconocer y hacer triunfar a su draga favorita. Y pues mira que lo lograron porque ahí está la Gigi rompiendo fronteras, barreras. Y la vieja Ruka sigue expandiendo su imperio y es que ha lanzado un nuevo producto al mercado. Pero no se van a creer de qué trata porque la verdad es que es hasta risible. Y oigan esto, es un juguete para niños y se trata de una figura de arcilla en la que los infantes pueden plantar, sembrar semillas de chía que más tarde verán florecer y convertirse en la peluca más icónica de la vieja dinosauria. Lanzado por la compañía Chia Pet con el logo de Mírala Crecer, ¿Puedo hacer esto? Pudiera ser, sobre todo para los amantes de las plantas, uno de los mejores regalos para estas navidades. ¿Qué creen ustedes? World of Wonder y Boss Events han declarado de que van a hacer una gira de drive and drag para estas navidades. La host del evento va a ser la mismísima Bianca del Río, ganadora de la temporada 6, y van a estarse presentando por diversas ciudades del sur del país. Para mi sorpresa, van a estar acá, donde yo vivo, en mi zona. Así que Dios mediante, ahí estaré para tratar de hacer entrevistas, juntar información o al menos traer algunos de los pormenores del evento. Algunas de las artistas confirmadas para esta pequeña gira navideña, que será en parqueos, en espacios abiertos públicos, donde la gente disfrutarán del show. Desde sus automóviles han confirmado que va a estar Aquaria, Cameron Michaels, Plastic Tiara, Naomi Smalls, Asia O'Hara y Violet Chashki. Así que ya saben, para toda la gente, sobre todo acá en la Florida, estén pendientes porque los boletos ya están a la venta, y creo que van a comenzar las presentaciones bien pronto. La de Fort Lauderdale va a ser en las afueras de mi tienda, bueno, para la cual yo trabajaba, ahí en el Westfield Mall, ahí en mi propio mall, es donde van a hacer el espectáculo. Así que sí o sí, allí voy a estar yo, más perra que humana. Y así chicos, llegamos finalmente al plato fuerte de hoy. Y es que se acaba de hacer oficial la noticia de que Rubble's Drag Race España ya es un hecho. Si bien desde hace algunos años se venía rumorando de que se iba a hacer y de que iba a llevarse a muchas queens icónicas de España y que iba a ser conducido por Débora Hombres, una de las drag queens más importantes, si no la más importante de toda España, ya que literal esta artista fue la primera en irrumpir grandemente en todos los medios de televisión de los noventas y principios del 2000, como BH1 en TV, fue conductora de los premios Euro Music Awards, tuvo un gran dilema con Puff Daddy, el cual casi que le da una golpiza, o sea, la mujer es icónica. Y ya se había hablado en el pasado de que ella la querían como presentadora, pero de todas formas ahora no tenemos todavía seguridad si mantendrían a Débora Hombres como la host para el Drag Race España, ya que como va a ser un gran proyecto, puede de que haya otros presentadores que quizás se quieran antojar y luchen por ganarse el trabajo para esa temporada. Yo pudiera imaginarme tal vez quizás a un Jesús Vázquez o cualquier otra cara bien reconocida de los medios en España, pero al mismo tiempo yo hallo de que puede que le quieran dar la oportunidad a una artista drag. De todas formas, la casa productora va a ser A3 Media, que es una de las dos plataformas pagas más importantes de España en estos momentos. De hecho, ellos fueron los que produjeron la super exitosa serie de La Veneno. Entonces, si yo me pongo a comparar lo que fue la serie de La Veneno, donde le dieron la oportunidad a muchas actrices transgéneros, a gente que era totalmente nueva en la pantalla, es como que A3 Media no buscó actrices y actores conocidos o gente de renombre. Ellos, a pesar de tener mucho dinero y gran posición en estos momentos dentro de los medios en España, ellos decidieron confiar en talento fresco, en talento joven, en talento oculto. Le dieron este chance a todas estas espectaculares mujeres activistas y actrices transgénero que hicieron de verdad un trabajo de primera para relatar en ficción la vida de Cristina La Veneno. Lo que me hace pensar que A3 Media no tiene necesidad de buscar grandes nombres para el Drag Race de España. A mí se me hace de que sí se le va a dar la oportunidad a que sea una drag queen la que pueda hostear toda la temporada. Incluso puede que otras también conocidas por los años de los años en el ambiente queer español sean los jurados invitados y habituales de esta temporada. Aún así, nada está confirmado en cuanto al elenco, o sea las competidoras o quién lo va a presentar. Pero sí es ya seguro, es un hecho que los derechos están comprados que A3 Media es quien va a tener pues todo el control total de la producción, de lo ejecutivo, de lo logístico, o sea que ellos van a ser los dueños, los representantes de la marca de Drag Race en España. Todo esto en colaboración y trabajando de la mano con World of Wonder que por supuesto es la casa productora del proyecto original. No sabemos si RuPaul al menos va a aparecer en alguno de los episodios, si van a llevar algún otro artista de renombre, pero lo que sí conocemos es que vamos a tener sí o sí una temporada española. Otro éxito a sumar para la comunidad latina, todo un programa, toda una temporada completa para nosotros los latinos, para la gente de habla hispana y creo que esto de verdad es un paso enorme y que también podría llevar a ayudar a que surjan nuevas versiones como pudiera ser Colombia, Argentina, Brasil, México, o sea que con soñar no perdemos nada. Yo creo que de por años el Drag Race español era algo que quedaba en deuda porque no se puede hablar, al menos en el ámbito latino, del drag, de nuestra cultura, de nuestro ambiente, si no se les rinde tributo y merecido homenaje a la cultura española en general. España nos ha dado grandes cantantes, super mega estrellas, la familia de las flores, Isabel Pantoja, Rocío Durcal, Rocío Jurado, nos dio ya luego en los 2000 a Malú, a Pastora Soler, tenemos grandes personajes de los medios como la Veneno, como Carmen de Mairera, como Nova, como tanta gente, o sea, España tiene tanta riqueza y eso, que vaya, si nos vamos a hablar del gran festival drag que se hace en Las Palmas en Gran Canaria, pues ahí ya estaríamos poniéndole la tapa al pomo. Es que hay mucha riqueza, hay mucho para dar, hay de verdad tanto por ver que yo les puedo asegurar que cuando esta temporada salga finalmente por nuestras pantallas me parece de que va a ser un trabajo tan espectacular que probablemente se convierta en la mejor versión del Drag Race original hecho y producido hasta la fecha. Esperemos que con los días tengamos más detalles sobre posibles presentadores, jueces invitados o incluso quienes van a formar parte de ese ansioso cast que ya todos queremos conocer. Pero bueno, por lo menos ya es seguro, ya es una realidad, va a pasar, va a suceder, así que el 2021 viene fuerte, viene bueno, viene lleno de drag, viene lleno de yo maquillada mañana, tarde y noche, durmiendo como en un sarcófago para grabar de noche y amanecer pintada y seguir grabando al otro día y eso de verdad que me tiene muy feliz. Gracias a todos por estar, les recuerdo que mañana sale el noveno y último episodio de la más dragas de lo que es ya competencia como tal, ya que luego sería el día de muertas y luego la gran final. Mañana luego cuando se termine el episodio van a hacer un live la producción del programa para dar a conocer los ganadores de los que compraron los boletos digitales. Acabándose ese live voy a venir yo por acá por mi canal para dar a conocer todos los que han ganado su boleto digital para poder disfrutar en vivo la final el primero de diciembre. Gracias de verdad a todas las personas que colaboraron para hacerle el sueño en realidad a todos aquellos que no pueden cubrir el gasto del boleto. Obviamente son personas que saludaremos que celebraremos porque ahora mismo van a ser casi que el ángel de la guarda de todos estos niños que no pudieron pagar para poder ver la final. Les recuerdo que también en el live será explicado cómo ustedes van a dar uso al código. Les vamos a indicar el link donde tienen que entrar en la plataforma donde tienen que meterse en donde hay que ubicar el código para que entonces puedan disfrutar el primero de diciembre la gran final. Recuerden que el código solo se puede utilizar una sola vez no se puede compartir con más nadie y esto va a estar disponible o sea la final por 72 horas. Si usted no lo puede ver ese día a las 9 de la noche del primero de diciembre tiene todo el día 2 y el día 3 para verlo porque se sabe que hay gente que trabaja estudia está durmiendo en fin así que tienen 72 horas gracias por pasar los quiero mucho suscríbanse comenten compartan y nada aquí estaremos mañana y cuento con todos ustedes un beso chao chau 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 chau